¡Gracias por ver el video! A continuación, Guarne Visión Comunal. Y esto le va a ayudar para que a través del FIQ pueda tener más limpieza, más oxigenación. Ellos se madrugaban y lo que cargaban era aguapanela, empanela y arepa. Eso era y la tenían las mulas. Y ellos trabajaban todo el día y ya venían por la noche. No solo este martes, sino todos los martes para que te conectes muy puntual a las 5 de la tarde. Allí vamos a dar un vueltón por las veredas de nuestro municipio, donde conoceremos gente cálida, conoceremos sus proyectos. Además, conoceremos emprendimientos magníficos a través de nuestras lindas montañas. Así que ven y acompáñame. ¡Gracias por ver el video! Hola, mi nombre es Estefany Sierra y esto es Guarne Visión Comunal, un programa realizado por Cable Plus Televisión para visibilizar las juntas de acción comunal. Hoy estamos desde el Parque Principal de Guarne, un lugar donde todos los guarneños podemos venir y encontrar un punto de encuentro, tener charlas, conversaciones, historias y conocer la cultura de nuestro territorio. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y aquí en el Parque Principal quedé de encontrarme con John Jairo, integrante del Comité Asesor de Promoción de los Fines Sociales, Comunitarios y Estructuración de Proyectos. John, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Estefany. ¡Qué rico John! Bueno, quiero que nos cuentes un poco sobre qué es el comité. Bueno, el Comité de Proyectos de Cable Plus Televisión es un ente que es elegido por la Asamblea General, en la cual varios de nosotros conformamos un equipo de tres personas y a partir de allí se empieza la gestión en la consolidación de proyectos que sean de beneficio para la comunidad y toda la sociedad en general. Bueno John, cuéntanos quiénes conforman el comité. Bueno, actualmente el comité está conformado por tres miembros. Contamos con don Carlos Londoño, que es el vocal Ángel Custodio Ochoa, un líder comunitario también que pertenece al comité y hace parte como secretario. Y yo, que soy el presidente en la actualidad, esas son las tres personas que tienen el comité en este momento. Bueno, ¿por qué se da el comité? ¿Cuál es su objetivo? Bueno, desde el objeto social de la asociación como tal, hay un tema que es brindarle apoyo a la comunidad. La esencia de Cable Plus Televisión es una visión de cara a la comunidad. Por esa razón se vio la necesidad desde el año 2021 de conformar un comité que estuviese estructurado en todo lo que fuera el apoyo visual, el apoyo social y de proyectos que impacten favorablemente las comunidades. Esa es la razón por la cual se crea el comité y en este momento se vienen llevando a cabo este proyecto de Guarle Visión Comunal y tenemos también otros proyectos que van a ser radicados para continuar con el proyecto de bien social. Perfecto, John, muchas gracias. Vamos a ver un poco más sobre qué es el comité y en qué consiste. Bueno. Nosotros somos los integrantes del comité de proyectos de Cable Plus Televisión. Somos elegidos por la asamblea de delegados que tiene la asociación. De él hace parte don Carlos Londoño, que es el vocal, don Ángel Custodio, que es el secretario y mi persona, John Jair Zuluaga, que soy el presidente. Nosotros tenemos dentro de las funciones el llevar a cabo los proyectos de impacto social que la asociación como tal debe impactar a la comunidad. En este caso en particular les vamos a mostrar un poco sobre el proyecto de Guarne Visión Comunal, el cual tiene como objeto mostrar la gestión que se lleva desde las juntas de acción comunal que están ubicadas en toda la geografía del municipio, cuál es su apoyo, cuál es su gestión, qué es lo que ellos hacen por sus comunidades y nosotros poderlo llevar a todos ustedes a sus pantallas para que ustedes lo puedan evidenciar y en él vean la gestión que se está llevando a cabo en cada uno de ellos. Bueno, John Jairo, aquí acabamos de ver un poco más de información sobre lo que es Guarne Visión Comunal. Cuéntanos más a detalle cómo es la producción, cuéntanos todo esto. Bueno, como les venía mencionando, desde el comité se debe de surtir la propuesta de ideas que beneficien las comunidades. En este caso, por ejemplo, los miembros vimos la necesidad de hacer visible la gestión que se lleva a cabo desde las juntas de acción comunal. El municipio cuenta con siete UPRs, de las cuales obviamente hay un conglomerado de veredas que hacen parte de ello y pues hacer visible esta gestión de estas juntas de acción comunal era muy importante para nosotros. Qué mejor que hacerlo por un medio como lo es la televisión y las redes sociales. Entonces fue justamente por esa razón que con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Comunitario y toda la información que teníamos de las diferentes juntas de acción comunal se dio a la tarea de construir el programa. Entonces este programa como tal lo que queremos es ir a cada una de las veredas, reunirnos con la Junta de Acción Comunal, con su presidente, conocer la historia de la vereda porque es sin duda algo que es algo intangible muchas veces, en muchas ocasiones, pero para nosotros es importante que la comunidad lo conozca. Por esa razón, perdón, es que tenemos el objetivo de llegar a todos y cada uno de estos rincones. John Jairo, es decir que la comunidad si tiene necesidades o problemáticas, también si tienen proyectos que quieran visibilizar a través de este programa, lo pueden hacer. Bueno, nosotros como tal desde el comité, una de las funciones que tiene es todo el apoyo a la comunidad, a la Junta Directiva, a todo lo que tenga que ver con el tema social. Pues para nosotros es importante conocer todos estos aspectos en los cuales una comunidad en un momento determinado puede tener una necesidad. Nosotros lo que podemos hacer es ayudarles a estructurar algo que haya como necesidad como tal o canalizarla y llevarla a concreción por medio de alguno de los entes del municipio que pueda tener injerencia directa con nosotros. En ese caso, el comité se convierte como en un punto de conexión entre lo que es la necesidad disciente de una comunidad y lo que nosotros como tal pudiésemos hacer por ellos. Listo, John Jairo, muchas gracias por esa información tan valiosa. Nosotros vamos a ir a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero no se muevan porque ya venimos con más información donde vamos a conocer cómo se dividen las UPR. ¡Suscríbete al canal! Estás viendo Guarne Visión Comunal En Cable Plus Televisión nos interesa conocer tu opinión sobre nuestra empresa. Por eso, si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia o quieres reportar un daño en tus servicios de televisión o internet, puedes hacerlo a través de nuestra línea fija 604-322-1342 o escribirnos a nuestra línea WhatsApp 311-613-9197. Tus solicitudes serán atendidas en orden de llegada. Recuerda, 604-322-1342 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Recuerda, 604-322 o 311-613-9197. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión. Cable Plus Televisión. Y continuamos desde el parque principal de Guarne en Guarne Visión Comunal con dos súper invitados. Ya habíamos visto a John Jairo y ahora tenemos a Juan Gabriel Carvajal, un gran líder comunal que todos quieren muchísimo. Y bueno, vamos a empezar a hablar con él. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Stephanie, cordial saludo. Digamos que muy bien, muy bien. Con una mirada y una visión comunal muy importante y entusiasmado con este tipo de programas que ofrece hoy Cable Plus hacia la organización social y comunitaria más representativa del municipio de Guarne, la acción comunal de Guarne. Qué maravilla, Juan. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, nos gustaría mucho que nos cuentes un poco sobre el tema de las UPRs. ¿Cómo están conformadas? ¿Qué son las UPRs? Ah, qué bien. Por estrategia para el desarrollo del municipio y para la ejecución de los recursos públicos, el municipio de Guarne está subdivido políticamente en unidades de planificación rural. En este caso, el municipio de Guarne son siete UPRs, pero también la unidad de planificación urbana requiere también esa planificación, esa zonificación, está en UPU, Unidad de Planificación Urbana Zona Sur y Unidad de Planificación Urbana Zona Norte. Las UPRs son divisiones político-administrativas que facilitan esa inversión del recurso. Sabemos que el recurso público es limitado, la necesidad es ilimitada. Entonces, con esas unidades de planificación rural y urbanas, lo que se hace es darle efectividad a ese recurso público para que quede realmente ejecutado, donde está la necesidad más sentida de las comunidades que así lo planean. Perfecto, Juan. Sabemos que están divididas por sectores y veredas. Sí, una UPR puede abarcar cierto número de juntas de acción comunal, veredales o sectoriales. Es posible, y por ley comunal, que dentro de una misma vereda existan dos o más juntas de acción comunal, acorde a esa dinámica del desarrollo que se requieran y esa atención de inversión que se requiera en esos sectores o en esas veredas. Perfecto, Juan. Muchas gracias por esa valiosa información. Ahora le pedimos a John que nos informe cómo se hizo el sorteo. Bueno, Estefa, el sorteo se llevó a cabo tomando la información que teníamos acerca de las siete UPRs. Como bien lo decía Juan Gabriel, cada UPR tiene una agremiación de varias veredas. Entonces, estas veredas, pues obviamente para nosotros poder hacer el sorteo, lo que hicimos fue tomar las siete UPRs y a cada una de ellas le dimos el orden, de acuerdo a los números de veredas que tenía, le dimos un número. Y de allí fue que cuando se sorteó cada una de las UPRs, se definió un número para que los miembros del comité que nos acompañaron en el sorteo decidieran cuál era finalmente la elegida. Como le preguntabas ahora a Juan Gabriel, pues para nosotros era muy importante demostrarle a la comunidad que todo se había hecho con toda la transparencia. Por esa razón fue que en el día del sorteo, finalmente Juan Gabriel estuvo en representación de los entes de jerarquía comunal como uno de los garantes de la premiación. Perfecto, John. No nos cuentes más porque vamos a ir a ver cómo fue este sorteo. Pero sí quiero decirle y comentarles antes del corte que estuve presenciando el tema del sorteo y como dice John, fui garante. El sorteo directo de que ese sorteo fue con total transparencia, con total entrega hacia un principio que es visibilizar ese desarrollo de la acción comunal, esa acción comunal como tal en territorio. Por lo tanto, ese sorteo fue adelantado de la mejor manera. Desde las instalaciones de Cable Plus Televisión, siendo el 26 de enero de 2024, se da inicio al sorteo para los programas que serán emitidos bajo el proyecto Guarne Visión Comunal. A continuación, entonces, dos miembros del comité, don Carlos Londoño y don Custodio Ochoa, en compañía de Lina, quien es nuestro apoyo, vamos a llevar a cabo el sorteo. Damos inicio con la UPR Barro Blanco, de la cual vamos a elegir una Junta de Acción Comunal para la emisión del programa. Don Custodio, por favor, un número del 1 al 2. Bueno, entonces, tenemos que la Junta de Acción de San Miguel es la elegida para esta UPR. A continuación, vamos con la mosquita. Don Carlos, un número del 1 al 3. El número 2 nos dice don Carlos. Entonces, en este caso, es la Junta de Acción Comunal de Berracal. ¿Sí? Damos continuidad con la UPR, la ondita. Numerales, por favor, don Custodio, del 1 al 4. Un número del 1 al 4. Bueno, don Custodio ha tomado el número 4. Corresponde a mosquita, parte alta. Vamos con la UPR, chaparral. Don Carlos, por favor, numerales del 1 al 5. El 5. Número 5 corresponde al Colorado, Junta de Acción Comunal del Colorado. ¿Sí? Para la UPR Yolombal, tenemos dos participantes. Por favor, don Carlos, numerales del 1 al 6. Un número del 1 al 6, don Carlos. El número 3 corresponde a la Junta de Acción Comunal de La Charanga. Para don Custodio, un número del 1 al 6, por favor. Dos. Don Custodio nos dice el número 2. Corresponde a la Junta de Acción Comunal de La Mejía. Ahora vamos con la UPR Romeral. Don Custodio, por favor, un número del 1 al 6. El número 3. El número 3 ha dicho, don Custodio, corresponde a la Junta de Acción Comunal, El Progreso, El Sango. ¿Sí? Ahora, don Carlos, numeral del 1 al 6. Un número, por favor. Don Carlos responde que el 5 corresponde a Sierra Linda, Junta de Acción Comunal Sierra Linda. Ahora vamos con la UPR Piedras Blancas, de la cual elegimos una Junta de Acción Comunal, numerales del 1 al 4. Don Custodio, por favor. El número 1 corresponde a la Junta de Acción Comunal Piedras Blancas. Bueno, ya con esto damos por terminado el sorteo de la zona rural para la emisión de los programas bajo el proyecto de Guarne Visión Comunal. Muchísimas gracias. Y así como nos cuenta Juan Gabriel, nos reunimos con los diferentes líderes de las Juntas de Acción Comunal para contarles sobre este maravilloso proyecto. La reacción de ellos fue maravillosa. Se emocionaron mucho, opinaron, están súper interesados en poder contarles a cada uno de ustedes sus trabajos y toda la gestión que han venido haciendo en sus comunidades. Por eso, quiero mostrarles algunos de ellos que nos dijeron cómo están de emocionados. Así que vamos a verlo. Me parece maravilloso. Yo estoy encantada, feliz que conozcan mi vereda porque hay gente que no sabe que existe esa vereda. Cuando me informaron de la invitación, de verdad me alegré mucho porque es una puerta que nos abre bien grande a las Juntas de Acción Comunal. Entonces, de verdad, sentí una alegría inmensa porque es algo grande que vamos a llevar también a nuestra vereda, a la comunidad. Es mostrar lo que tenemos y quiénes somos. Mi vereda es un sector perteneciente a San Ignacio, muy rico en población de flores. Se ha venido desarrollando últimamente mucho más por el tema de los silleteros. Es una vereda muy rica en población verde. Es una de las veredas más tranquilas. No, pues va a ser excelente, excelente el proyecto porque nos van a poder conocer todos. Nos vamos a distinguir unos con otros y todo el mundo nos va a estar mirando los proyectos que tenemos y cómo salir adelante con nuestros proyectos. Muy agradecida por esta invitación, por lo que el proyecto que es un algo muy, muy bonito y que nos va a favorecer bastante a todos, todos. La verdad, el proyecto de Cable Plus me parece excelente, donde nos van a dar la oportunidad de mostrar las bellezas que tienen nuestras veredas y de decirles a todos desde dónde nace la historia de la vereda. Es una oportunidad muy chévere, me parece, y muchísimas gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Y hasta aquí hemos llegado con Guarne Visión Comunal, un programa donde contaremos lindas historias con nuestros líderes comunales. Nos estarán mostrando toda su gestión y, por supuesto, estaremos tomando café en sus veredas, conociendo estos hermosos paisajes, su cultura y su historia. Así que, bueno, recuerden que pueden ver este programa a través de Cable Plus Televisión o a través de sus redes sociales todos los martes. Así que no se lo vayan a perder porque lo que viene es muchísima, muchísima diversión a través de Guarne Visión Comunal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!